Por supuesto, es del pueblo Marcelo Claure, así que me dijo voy a ir a acomodarme aquí, son leales al igual que el resto de los hinchas de la academia. Aquí vemos a Yair Torrico, un jugador muy muy importante, un equipo de Audora que siempre aquí en la ciudad de La Paz ha sido complicado de vencer, ha sorprendido muchas veces. Veremos esta tarde. Bienvenidos al fútbol, damas y caballeros, sí, 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 comenzó, señoras y señores, el recomendado de la jornada, la pelota ya está rodando, juegan Bolívar y el Aurora por la sexta jornada en la Liga Tigo. Para lo que saca rápido el conjunto de Aurora, se va a la ofensiva, señoras y señores, con Yair al arco, la atajada de Rubén Cordano, salió rápido, Yair Torrico le pegó, señoras y señores, el 10, y estuvo cerca Cordano. Una magnífica atajada antes de los 20 segundos. Es una pequeña dosis de lo que vamos a ver, un equipo que va a contragolpear rápido y que va a buscar, ya sea como en este caso con una media distancia, la posibilidad de llegar al gol. Se va Justiniano, la pelota que abre por la banda, el balón que viene hacia el costado derecho para el centro de Diego Bejarano en el área Bolívar, se lo perdió Ramiro Baca, no le llegó a dar de lleno al balón, se lamenta Ramiro porque sabía que podía ser el primero. Me pareció que era Ronnie Fernández el que trató de agarrar ese balón, aquí es precisamente Yair Torrico, remate de media distancia, buena respuesta del portero, pero un partido que comenzó con dos equipos ambiciosos. Se va a adelantar, señoras y señores, Ramiro, se ve Baca, le pegó al arco, y de pasada salvó el hombre de Aurora. Barbosa. Y la buena remate al correr, ahí tiró de esquina. Fíjense la acción. Era bueno el tiro libre, aunque ya lo veía Cárdenas en el palo, a donde iba la pelota, pero... Tenía dirección, tenía dirección, hay una buena respuesta de Barbosa que termina cortando ese remate, que tenía ambiciones de complicarlo al portero, que si bien se movía con mucho criterio, era un remate complicado. Habrá tiro libre para la academia, va a jugar desde la banda derecha, lo va a ejecutar, Ramiro Baca, se vendrá Baca, el centro hacia el área, va Ronnie Fernández que pretendía, y otra vez al córner. El último en tocar fue el hombre de Aurora, lo que dice el juez del partido, que estaba mirando lo que pasaba en el área. Acercándonos al minuto 10 de este primer tiempo, va a elevar el centro, Baca, llena la curva norte de hinchas de Bolívar, incluido Marcelo Claude en ese sector, alentando a su equipo. Ahí con esa toma desde la sur, viene el lanzamiento de esquina. A ver, hay una revisión me parece, ¿no? Fernando, puede ser que en ese remate... Sí, porque pedían que pegó en la mano de Barbosa, eso es lo que reclama la gente de Bolívar. Bueno, me parece que va a dejarse ir, ahora sí da la instrucción el juez, se vendrá Baca, viene el centro, va hacia arriba, Osvaldo Blanco de cabeza, bueno, había tocado el hombre de Bolívar. La defensa del jugador con la casaca 24, un jugador de este nivel no se puede dar la vuelta. Vino Ramiro Baca, el centro en el área que daba esa pelota, sacó Osvaldo Blanco, Ferreira, sacó Raballo, el surdazo va afuera, se lo perdió Bolívar. Cerca la academia, señoras y señores. Va con todo, 11 minutos, se juega en el terreno de la Aurora. Sí, ahí en un mano a mano, enganche permanente, se barre Diego, le da libertad, porque en esa reacción de levantarse, posibilita este buen remate, que termina por tocar Cordano y mandando al tiro de aquí. Le va a pegar Rodrigo Ramallo, ahí en la general, donde están los califachos, el centro viene hacia arriba, saca Ramiro Baca, sale el conjunto de Bolívar, el remate a larga distancia. Cordano, señoras y señores, planeando muy bien. Le pegó el chaval, cejas muy bien de pierna derecha, y Cordano con una segunda intervención meritoria en el partido. Aquí vemos, hay un rechazo, el control de cejas. Veamos, con el sol en el rostro, en el sector de la general, en una tarde hermosa. El centro viene por arriba, Ferreira, la pelota se fue del campo. Le dio Ferreira ganando bien, pero no la dirección suficiente para guardarla. Sí, y la intención de Lucas Chávez de llegar a ese balón, pero es el defensor central el que llega al cabezazo, no logra impactar con mucha potencia, y eso no le da la precisión que pretendía. En realidad, el que toca Sagredo, y se lamentaba ahí sí con Fernández, porque Ferreira me parece que iba bien arriba, y puede haber ganado, pero bueno, ya se terminó la acción, y ahora viene el Chayito Rico, el más peligroso. Hasta aquí en la aurora, se ve el Chayito Rico. Llegando recién Jesús Sagredo, el centro viene, atención, es el área blanco. El remate de blanco, y se le enfrió seguramente. A la barra del conjunto de Bolívar, el alma estuvo cerca del plantel de Aurora, fíjense, lo de Yair ya es muy bueno en el plantel de Aurora, lindo centro. No llega a cruzarse ni Ferreira, ni tampoco José Sagredo, y ahora sí es el momento de probar a esa línea defensiva de Bolívar. Se toma la rodilla derecha, Yair Torrico. Ahí lo vemos, sí, en esa imagen precisamente, del hombre de la camiseta 10 en el Aurora, sacando a Nico Ferreira, el balón que viene para Sagredo. Y tal en el armado, Yair Torrico en este equipo. La pelota que viene para Roberto Carlos Fernández. Ahí está Fernández, la marca por lo menos, hasta el momento es efectiva del equipo de Aurora. Bien parado, el equipo del pueblo, tocando a Bolívar ahora con José Sagredo. Con Vida Mil, la tiene Vida Mil. Gabriel para cambiar, va por derecha con Diego Bejarano. Juega Diego Bejarano, ya está pidiendo Ramiro Vaca para él, llegó la pelota. La tiene Ramiro Vaca, logró pasar, sigue Ramiro Vaca. Le cerraron el acceso, al piso va Justiniano, sin falta, cerca del árbitro. Buena jugada de Roberto Carlos Fernández. El rebote le va a quedar a Ramiro Vaca y Diego Bejarano, viene Vaca. Al arco le pegó, salió al portero. Llega Villaville, el centro, otra vez Cárdenas, señoras y señores. Y levantó el banderín y el juez, la jugada queda invalidada, proposición fuera de juego. No, se la jugó Cárdenas muy bien, el remate de Ramiro Vaca. Iba ahí abajo a la ratonera y salvó bien al portero. Buena respuesta de Cárdenas. Ante una acción ahí en la zona central, decide por el remate. En este caso Ramiro Vaca, me parece una posición dudosa, no sé si está Villamil adelantado. Pero hay dos momentos y en los dos momentos la reacción de Cárdenas, excelente, que termina en un problema. Por afuera su hermano Divi, el balón para él, vendrá Divi Torrico. Va Divi, corre Amayo, va a buscar el arco. Le quitaron la pelota sin falta, fue José Zagredo que volvía. Va a entregar para Gabriel Villamil, a ver a quién lo hace picar. Va a buscar a Ronnie Fernández, sacó el balón, le quedó a Luca. Se viene, atención Chávez, el portero. Había salido, se viene Lucas Chávez. No pudo, frente a la marca corre Ronnie Fernández. A la pelota va a llegar, no lo hizo Aguilar, cerca lo tiene Villamil. El pase para él, no hay nadie en el área. Se viene Gabriel, sacó el derechazo a las manos del portero. Después del rebote uno de los compañeros en Aurora. Decide mal aquí, yo creo, Gabriel Villamil. Bueno, en esta jugada tampoco no hay nadie en el área. Por eso, no sé si buscó un remate o... Ahí está Vaca, se cierra otra vez a la Aurora y le hace muy difícil a Bolívar. Y Vaca va a tener que ser más preciso si quiere lograr algo, pero que así... No lo va a conseguir, penota que viene para Ramallo. Lo persigue Sagredo, va a presionar arriba Sagredo por el medio. Saliendo ahí con Yaito Rico. Se quejaba de que lo golpearon, no ocurrió eso, dice el juez, estaba cerca. Se vendrá Raviro Vaca, viene Vaca, penota para Justiniano. La tratan ahí en la mitad del campo de juego. Y la pierde Vaca jugando su partido más bajo hasta aquí en el campeonato. Pelotazo largo, vendrá para Yair Reynoso. Contra, no, se viene Reynoso. Un de café, se viene Reynoso. Está cerquita a Osvaldo Blanco, viene Blanco. Le va a pegar al arco. Uy, cuando hablo de tranquilidad me refiero a eso. Sí. Bueno, parece como que se hubiese resbalado el Baldo Blanco. Hay una acción, aquí es Yair Reynoso. Lo habilita, control orientado. Intenta pegarle el segundo palo, pero le salió un puff. Muchachos. No, o sea, nada. El 1-1 también que se registró en el 2013 cuando era el director técnico Ángel Guillermo Hoyos en el plantel de Bolívar, que no pudo ganarle a la Aurora. Gonzalo. Sí. A calentar toda la banca de suplentes de la academia. Aquí se viene Bolívar, el centro va Luis Fernando Cárdenas. Bien, Cárdenas hasta aquí. Bien, atento. Atención que hay tiro de esquina que tendrá el conjunto de Bolívar. Le va a pegar Ramiro Baca en la norte, incluido a su presidente. Esperan por el gol. Aquí se viene para Lucas Chávez, que salió. Recibe Ramiro Baca al centro, al cabezazo y a las manos del portero. Luis Cárdenas, tranquilo. Cárdenas hasta aquí, jugando un buen partido, dándole certeza de la seguridad en el arco. Sí, aquí también hay mérito de Yair Torrico, que termina bloqueando ese remate. Se viene Osvaldo Blanco. A la marca, Roberto Calo Fernández. Entregando para Rodrigo Ramallo. Viene Ramallo de larga distancia. Bien, embolsando el portero Cordano. Sin dejar ningún saldo la pelota que juega. Ahora con Justiniano. Va Justiniano. Cerca la batería. A Sagredo. José entregando otra vez para Justiniano. 67 la posesión para Bolívar. 33 para Aurora. ¿Qué haces con la posesión? Ahora es el cuento siempre, ¿no? Se habla mucho de la posesión. Pero hay que ver cuando tiene la posesión, si realmente lo que busca es lo logra. Vendrá Villamil con el centro. Saracho elevaba la pierna a Ronnie. El balón que le va a quedar a Justiniano. La baja bien. Ahí está Justiniano marcado por Yair Ruinoso. La media vuelta. Entregando para Jesús Sagredo que aparece con Ferreira. Todo Bolívar en el campamento. De la Aurora se viene Nico Ferreira de larga distancia. Probando al portero que lo rebote. Le va a quedar Aguilar. Ponía la pierna a también Ronnie Fernández. Al tiro libre. La salida que le pertenece a la Aurora. 43 minutos de juego. No puede Bolívar con el Aurora. 0 a 0. Están empatando en La Paz. Se preveía un partido duro también. Y cuando hay buenos equipos, de todas formas uno dice por algún momento de corte que hubo un mejor espectáculo. Pero esto también es un juego táctico, Prope, ¿no? Totalmente. Ramiro Valivian. Al área también desde atrás. Jugando. Señoras y señores, ahí Torrico. Desde atrás el remate de pierna derecha. Al arco en dos tiempos. Cordano seguro. Le pegó al centro del arco también. Pero muy buen remate desde atrás. Llegando Aguilar. Buen remate de Aguilar ante una jugada. Sí. Bolívar principalmente. No sé. Aurora por el momento ha funcionado como quieren. Bolívar en su propósito de ganar como local. No está encontrando de pronto ese también delantero que funcione bien. Bueno. Ahí está. Por lo general siempre se trata de buscar el reemplazante, por ejemplo, de Lucas Chávez. Ahora, ¿quién acompañaría para potenciar al ataque celeste a Ronnie Fernández, no? Para seguir manteniendo el sistema. Pero, bueno, por ahí de repente se anima a hacer algún cambio. Aunque la mitad de la cancha ha estado bien marcado por parte de la Aurora. Señoras y señores, Justiniano dice, se cierra el telón de este primer acto. 48 cumplidos. Los tres de adición lo respetó. El juez del partido, cero Bolívar, cero Aurora, aquí en el estadio, Hernando Cínez. Sí. Y producto de este resultado hay que darle mérito a una Aurora que se protegió bien. En los primeros diez minutos quizás pasó algunos apuros. Después le costó bastante a Bolívar encontrar ese pase final. Y fue creciendo a Aurora que si bien tuvo... Así gane Bolívar, no lo va a alcanzar, pero estaría muy cerca, ¿no? Se pondría un punto. Y en el caso de la Aurora, lo propio. A ver, veamos qué sucede en esta segunda parte. Comenzó, señoras y señores, ya el segundo tiempo. Lo comenzamos a vivir. El balón para Villaville. Ahora sale mejor Bolívar. Pelota por el medio. Iba para Ronnie Fernández. Logró tocar, pero la tiene Aguilar. Le entraron duro a Ronnie Fernández desde atrás. Ha comenzado con Rose friccionado este segundo tiempo. No nos sorprende que en esta jugada vaya a salir la primera tarjeta amarilla del compromiso. Porque en determinado momento lo vimos llevar la mano derecha hacia su bolsillo al juez central. Le entró con todo verboso. Mientras Toretto Algarañás también se suma al calentamiento. Ya son tres hombres de ofensiva en la academia. Se levantó en efecto Ronnie Fernández. Y ya se demora la acción. Bueno, ahora cuando a Ronnie Fernández la tarjeta amarilla. Sí, señor. Siete en la espalda para Pablo Herbías. Va a reemplazar al 23 el pato justiniano. Y con la 17, Patricio Rodríguez ingresará por el 30 Lucas Chávez en la academia. Vendrá el conjunto de Bolívar, Ronnie. El taco remate abajo. ¡El palo! La jugada continúa. Lo salvó el palo. El centro viene para Ronnie. El cabezazo por encima. Se acaba de salvar, señoras y señores. En Aurora. Le pegó Ramiro Vaca. No llegó esta vez el portero. Y el palo lo salvó, señoras y señores. En Aurora. Por poquito, Bolívar va a ser el primero. Buena acción por parte del equipo celeste. Pero creo que se enoja, señoras y señores. Me parece que estaba en el fuera de juego Ronnie, ¿no? Pero hay un taco hacia atrás. El buen remate de Ramiro Vaca. Y esta vez, bueno, el poste le dijo que no a esa chance generada por el equipo local. Va a sacar el portero del equipo de Aurora. ¿Se va a realizar al variantes? Sí, señor. Se retira el pato Justiniano y Lucas Chávez. Ingresan el patito Rodríguez y Pablo Herbías. Se la juega nada más Justiniano. Se va al campo de juego por el técnico Meñaza José. Va a dejar a Villamil como el hombre que va a marcar en la mitad de la cancha. No pasa la pelota. Sigue bien asentada la defensa de la Aurora. Subiendo con Chayito Rico. Se lleva Chayir. Metió. Para Reynoso primero. Va a recoger Cordano. Tardó mucho ya ir en esa toma de decisiones. Y no, no creo que debe esperar que se paren los jugadores. Esto ya ha sido muy lento. Se vendrá Pablo Herbías. Vendrá el español. Va Herbías, señoras y señores, para meter el pase. Lo dejó solo a Ronnie Fernández. Está habilitado. Viene Ronnie. Elevó el balón por encima del techo de la portería. Ya no valía nada. Fuera de juego. Va a sacar el portero. Y ahí está Bladivoro pidiendo a Marilla para Cárdenas. Por devorar el juego. Es el de que más ha afeitado segundos en el partido. El balón que ya se ha convertido en minutos. El balón que juega para Ramiro Balivian. Jugando a Balivian. Haciendo su tarea. Obviamente también desde lo que le conviene a la Aurora Cárdenas. La pelota que viene para Rodrigo Ramallo. Destapado. El centro viene hacia arriba. Yair solo. El cabezazo que mete no es bueno. Se le fue desviado. Me parece que lo cabecearon a Yair Reynoso. El centro fue bueno de Rodrigo. Le faltó como dar mejor esa pelota a Yair. La acción es buena. Es buena. El centro es bueno. El cabezazo no es quizás el mejor. Ante esa acción por el sector derecho entre Ramiro Balivian y Ramón. Llegando a los 60 minutos. Señoras y señores. A la hora de juego. Todavía hay media hora por jugar. Vendrá el Pato Rodríguez. Va el Pato metiendo la pelota. Intentaba llevarse la no. La encontró Didi. Entonces sale con Osvaldo Blanco. Jugando. En la apertura para Yair. Se vendrá Torrico. Yair Cinho dice su camiseta. Viene Yair. Dejó para Didi. Los hermanos se juntaron. Se viene Torrico. Atención. Buen enganche. El regate. Viene por el primero. Salvó Ferreira al córner. Hay tira de esquina para el Aurora. Lo hicieron muy bien los Torricos por la izquierda. Sí. La sociedad Torrico. Ahí por el sector izquierdo. El buen enganche de Didi. Decide por el remate. Ahí el bloqueo por parte del defensor central. Ferreira. Pero buena acción por el sector izquierdo del visitante. El Pato Rodríguez. Insiste el Pato Barbosa. El Pato que logró robar esa pelota. Sigue el patito. Se viene. Atención. Dejó el balón para Roberto Carlos. Ahora Ramiro Baca. Cerca Diego Vigarano. Trabajando siempre por la izquierda. Quería meter el centro. Siempre piernas del plantel de Aurora. Vino. Vila Milo. Remata el arco. El portero al correr. Casi lo sorprende. Se animó Vila Milo contra el palo del portero. Pero Cárdenas logra, señoras y señores, desactivar una bomba que venía con todo el arco. Sí. Un poco rara su posición. Vino el centro. Vila Milo, señoras y señores. Y el área con Diego Vigarano. Ramiro Ballirian ahí. Luego con Jair Reynoso para sacar. Muy corto. Le roba bien Fernández. Va a entregar. Se viene Fernández por el medio. Está para el Pato Rodríguez. Tiene remate. Se viene el Pato. Le pegó muy abajo. Por Inercia. Arriba la pelota. A ver, bueno, qué es lo que termina decidiendo Beñanza José con esta inclusión. La pelota para Ramiro. Se tiene que dar la vuelta. Vaca entregando para Vila Mil. Vila Mil con Ronnie Fernández. De rebote para Herbías. Se viene Pablo. La juega el español. Viene Herbías. Dejó la pelota para Ramiro Baca. No para la vista. Hasta para la zurda. Tenía el perfil. Este es el zurdo. Al centro. A Salaria. Muy metido. Hacia las manos del portero. Sí, busca Bolívar. No trata de ser paciente. Mueve la pelota. Pero a veces, como en este caso, el pase no es el adecuado. Salida larga. Sagredo cuidando la espalda. Ferreira. Pero dejó de jugar a Aurora. Ahora solo es expeditivo. Revienta el balón. Y otra vez el balón en los pies de Bolívar. Que lógicamente va a buscar el gol. Se vendrá Tonino Belgar. Jugando a Tonino. Puso el pase. Le quedó Fernández. Lo tomaron a Fernández, señoras y señores. Y es motivo mínimamente de una amonestación. Lleva la mano atrás. Se lleva la mano atrás. Tarjeta roja. Para el número 5, Fernando Aguilar. A ver, bueno, como en los viejos tiempos, el reglamento quedaba como último. En realidad lo que es, evita una posición clara de gol. Y está la tarjeta roja para el hombre del equipo de Aurora. Se ve superado porque inteligentemente Fernández se pone delante del hombre. Sí, estaba mejor posesionado en el momento del toque de balón. Habría que ver si no está en una posición cómoda. Ahí está. Parece ser el pie del jugador que lo habilita, ¿no? Ahí está. Está en realidad, termina habilitándolo el jugador de Aurora. ¿Le siguen hablando? A ver. Porque si hay fuera de juego no puede salir desplazado. No, no, no. Por eso que... Bárbice. Opside. Opside de Ronnie Fernández. La amarilla retirada para Fernando Aguilar. La roja. Perdón, la roja. Y queda en el campo de juego con 11 hombres. Ya ingresó Toretto Algarañas con la 18. 18.24 para Javier Uceda por Roberto Carlos Fernández. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí está la inclusión de Algarañas. Tiene un cuarto de hora más o menos del compromiso. El balón que viene para Pablo Arbías. Va Arbías. Le está pidiendo a Tonino Belgar. Levanta el banderín el asistente. Dice que Aguilar comete la infracción. Pasó la pelota, más no el jugador. Fue a taclarlo prácticamente. Al antiguo. Sí. Pasa la pelota, queda el jugador. Hay tiro libre para Bolívar. No le quedaba otra. Ha molestado el 5 del equipo del pueblo. Ahora sí, la tarjeta amarilla para Aguilar. Va a levantar el balón. La gente de Bolívar hacia el área de Aurora. En 78 minutos de juego vendrá Erbías. Eleva el centro. Viene el cabezazo al arco. Se lo perdió Bolívar. Se lo acaba de perder Bolívar. Los dos centrales habían subido. Sagredo es el que golpea de cabeza. También estaba Perreira. No sé si incomodaron, pero tenía el primero del partido. Está adelantado. Era fuera de juego. ¿Qué tal? ¿No? Aquí con el igual. Ya no puede. De todas formas, el centro incluido, pero... El centro era bueno. El cabezazo le faltó precisión. Pero era fuera de juego. Mapa de calor del equipo de Bolívar. 255 pases. Precisión 84.3%. Remates al arco. 11 por parte de la Academia Celeste en el mapa de acá. La pelota es de Bolívar nuevamente. Tocando ahora Uceda por esa banda. Se quiere meter Uceda. Contra Vallivian. Se viene Uceda. Desabridoso el zurdito. Pelota para el Pato Rodríguez. El centro cortado. Se lanzó el defensor. Era Ramiro Vallavillano. Didito Rico el centro. Al arco, señoras y señores. Hay gol de Bolívar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De la Academia, de la Academia, de la Academia! Cárdenas se lo termina comiendo, señoras y señores. El Díaz ni siquiera se dio cuenta de lo que ocurrió. Parecía que estaba tomándose el pie. Inclusive metió un centro porque hizo lo que pretendía el 7 del conjunto de Bolívar. Y la mandó adentro porque Cárdenas realmente no sabía lo que hace. Buscaba la pelota pensando que iba hacia Rony Fernández, supongo. Quedó un globo perfecto la pelota, pero en complicidad plena con el portero. Y en el minuto 80, señoras y señores, ¿de qué manera cae el primero del partido? Lo buscaba famosamente el plantel de Bolívar. Y cae de la forma más asombrosa. Está ganando la Academia 1 a 0. ¡Hervías lo hizo! Sí, bueno, es cuando el arquero toma una mala decisión. Lamentablemente se quiere anticipar a la jugada. No ve salir el balón, que es lo más importante. Y es ahí donde se equivoca. La pelota que hervía en su intención de querer mandar un centro, cuelga ese balón sobre el arquero y marca la apertura del marcador. El gol llega más por accidente que por virtud del gol. La pelota, atención, se viene con Ramallo, buscaba el remate. Le va a quedar a Jair, se vino para Serginho, este sí, le va a pegar al arco. Ferreira al córner, hay tiro de esquina y recién salió el plantel de Aurora por ahí. La pelota para Pablo Orvías, el autor del único gol de esta tarde noche. Lo tocaron de esta atrás y está muy sentido Orvías, notoriamente, inclusive en la jugada. Levanta la pelota y se agacha Hervías, no sabía que había hecho el gol. Tarjeta amarilla para Jair Torrico también, ¿no? Ahí tiro el libro para Antonio Belgar, el centro va arriba, saca ahora con los puños. El portero le quedó atención a Uceda, va a Uceda por el medio, comenta la falta y se va a ganar también tarjeta amarilla. Se le fue larga la pelota y luego la intenta recuperar. Tocando para Antonio Belgar, sacaron bien la pelota los hombres de Bolívar. Esta que no me gusta mucho del pivotaje siempre por el medio, profe. Estaba abierto a Uceda, el balón que viene en la salida, Ramiro Balbiangui. Ahora, agárrese bien Aurora, el remate al arco, salió desviado. Siempre con el medio Bolívar para que descargue el centrodante. Tío de esquina para el plantel de Aurora que busca ahora el empate. Pelota que juega rápido, Serginho para Jair Torrico. El centro para el empate está, se salvó Bolívar de Milagro. Bueno, ahí tiene la figura del partido. Ferreira salvó su arco, señoras y señores. Tres bloqueos, ya va. Pero ahora sí lo quiere empatar por lo menos, se viene atención. El balón para Jair Reynoso va a tener su portero al colombiano. Al piso va a Ferreira, le llegó bien Ferreira. Le cruza bien en el momento, le incomoda y rebote. Ha sido importante Ferreira para sostener esto. Estaba gritado Reynoso. En el momento justo, esas barridas que pueden ir al pie también. Saliendo Vivi. Corta la jugada a Melgar a tiempo. Pelota filtrada para Rony Fernández. Para Fernández. Con falta sobre el defensor. Sobre Barbosa y tiro libre para el plantel de Aurora. Y el árbitro del compromiso señala la mitad del campo de juego, señoras y señores. Y el partido se ha terminado aquí en La Paz. Se terminó, se terminó, se terminó. Le ha costado la verdad Muelas al plantel de Bolívar ganarle a la Aurora. Con un gol provocado por una mala salida del portero, este hombre Ríaz. Le hizo el gol al equipo del pueblo con Chabambino. De todas formas, el fin de semana se completa con esta victoria.